Ha habido dos hechos en los últimos, aquí en Winkernancó, en los últimos meses, donde en uno, bueno, sabemos si es de público conocimiento, que una persona recibió un golpe de puño en un estadio y no resultó detenido, no fue demorado en ese momento, si después se aplica todo lo que tiene que ver con la contravención. Y hubo otro hecho, muy cercano en el tiempo, también en el mismo estadio, donde una persona arroja un vaso con hielo y sí fue demorado. Es decir, ¿cómo son las circunstancias en las cuales debe actuar la policía y cómo lo hace, cómo debe hacerlo? Yo siempre vivo y sostengo, uno ya tiene 30 años en gestión, en la función, y siempre, uno va a estar trabajando en los distintos estadios de fútbol. Por supuesto, cuando se trata de un mínimo o una poca cantidad de gente, es más fácil instrumentar desde lo que hace la parte preventiva, sugiriéndole, más si lo conoce, para que no cree situaciones complicadas que causen problemas. Pero después están las otras, que sí, evidentemente está el violento, que causa un desorden o evidentemente produce una lesión, y bueno, se realizan o se sustancian las actuaciones como corresponden. Si son lesiones, tienen la posibilidad del damnificado de accionar penalmente por estas lesiones. Si se trata de una contravención, de un desorden o algo por el estilo, se maneja el código de convivencia, también se sustancian las contravenciones. En algunos casos puede ser trasladado, pero evidentemente dejarse citado para después ser notificado en cuanto a su sanción. Pero bueno, todo lleva a un proceso, evidentemente. Pero bueno, nosotros por ahí queremos trabajar con reacción más rápida, porque, como le digo, la sustanciación de unas actuaciones lleva a un proceso. En cambio, estamos instrumentando y vemos la posibilidad, a este derecho de admisión, particularmente en el caso de los niños, para que ellos no se vean afectados en situaciones desagradables y lograr que no ingresen en el estadio de fútbol, mediante lo que se denomina el derecho de admisión. Si usted hubiera estado a cargo del operativo, en el caso este, de que le aplican el golpe de puño, ¿lo hubiera demorado? ¿Esta es la persona que fue el agresor? Y según el momento, hay que estar en la situación de ese caso puntual. Evidentemente, en un estadio de fútbol, hay una tribuna, por ahí, si uno quiere causar, o mejor dicho, quiere trasladar a alguien que se encuentra en el medio de una tribuna, y puede tener más problemas, porque sacarlo en el medio de la tribuna complicaría el panorama. Entonces, si uno va tomando las prevenciones, las precauciones del caso, puede suceder que esté solo, y evidentemente se hace más fácil para trasladarlo. Pero si está con gente donde participa más de 15, o 20, o 30, o más personas, es muy difícil, el bien que se quiere decir puede ser un mal peor, porque, evidentemente, se produciría un desorden más grave, más grave. Exactamente. Es decir, hay que tener en cuenta las circunstancias también, ¿no? Exactamente, Ignacio, exactamente. Ha quedado en claro su palabra, y bueno, a partir de ahora, entonces, el derecho de admisión lo van a empezar a aplicar los clubes, en conjunto con la policía, y ojalá que esto dé resultado, y que no tengamos que vivir más un episodio de estos en una cancha de fútbol, del Departamento General Rota. Ojalá, principalmente por los niños, en el caso de las inferiores. Los chicos quieren participar, quieren jugar. Después, los que tienen más edad, en el caso de 14, 15 años, ellos ya están compitiendo, evidentemente, ya es otra cuestión. Pero los niños de 8, 7, 9, 10 años, vean esta situación desagradable, y realmente causan preocupación, porque son los menos, son los menos, la gran mayoría está acompañando el programa, la compañía va a crecer, eso es bueno, es interesante, lo hemos notado mediante el elevamiento que hicimos en el ENFI, realmente nos ha dado porcentajes de una satisfacción enorme por parte de los padres, pero bueno, estos puntos puntuales e identificados son los menos, pero bueno, hay que actuar en base a eso. Gracias. 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 Gracias.